El Área Municipal de Obras ha iniciado los trabajos que permitirán abrir un acceso al final de la calle Urbano Pineda para comunicar esta vía con la calle Pablo Ruiz Picasso. Hasta la fecha, unas escaleras comunicaban ambas calles, pero esta actuación supondrá un nuevo tramo de calle transitable con vehículos. Además, se instalarán todas las canalizaciones necesarias para dotar de servicios a la zona. Las obras se financian en un 80% con fondos de la Diputación Provincial y en un 20% con recursos propios del Ayuntamiento. Va a consistir en una primera fase, la retirada de todo el pavimento que hay. Una vez que se retire, se va a canalizar, ya eso sí, en la separativa, tanto de aguas pluviales como residuales. Ahora, actualmente, lo único que existe es una que lleva las dos aguas conjuntas y se va a poner por separado. Al mismo tiempo, se va a dotar también de canalización subterránea para los lumbaros públicos y otras posibles canalizaciones, tanto de telefónica como de las empresas administradores, como puede ser Endesa, para el tema eléctrico. Y al mismo tiempo, se le ha hecho también una consulta a Gas Natural, por si ellos quisiesen y viesen a bien de que esta actuación, este tramo de calle, tuviese que tener en un futuro tubería de gas, pues que lo hagan también. El presupuesto total de las obras supera los 72.000 euros. Y desde el área responsable, se espera que las actuaciones puedan quedar concluidas a finales del próximo mes de marzo. El plazo de ejecución son dos meses, prácticamente a lo largo de los dos meses. Si el tiempo lo permite, pues las obras deben de estar finalizadas. El coste de la obra es 72.181 euros con 0,3 céntimos, y que va a permitir, bueno, pues que lo que ahora mismo era una rampa y una escalera, pues en el futuro sea una rampa con un trozo de calle, donde esa calle no tenga ningún tipo de escalón, permitiendo pues que vehículos pequeños, hasta una anchura máxima de 2,30, pues puedan pasar, ¿no? Está claro que camiones de gran tonelaje o furonetas grandes o muy grandes no van a poder pasar, ¿no? Pero, en definitiva, todos los usuarios de por aquí de la zona son turismo y pequeños vehículos utilitarios, con lo que van a poder pasar y se les va a aliviar también, bueno, por la circulación y el caos circulatorio, como bien antes me comentaba, que en horas puntuales, pues se genera en esta zona. Las actuaciones, además de mejorar la accesibilidad de la zona, mantiene la eliminación de barreras arquitectónicas, para facilitar el acceso a todos los vecinos. Desde el consistorio se quiso agradecer a los ciudadanos su comprensión por las molestias que se les pueda ocasionar en el transcurso de los trabajos. Pues los trabajos se han coordinado y se han planificado desde la concejalía, conjuntamente con los técnicos, que la subcontrata y los propios servicios operativos para hacerlo en un menor tiempo posible, con total eficacia e intentando demonestar lo menos posible. Ya al mismo tiempo, pues pedir disculpas, porque todas las obras sabemos que son molestas, incómodas, ya que cambia lo que es el día a día de cualquier ciudadano y como podéis ver en la planificación que se ha hecho, la calle va a quedar totalmente accesible y vamos a seguir mejorando nuestro municipio, que es el fin que tenemos que seguir persiguiendo.